La partida en breve, la mejor de la suerte, concluye el pool de 4 en este cuarto evento, segunda válida del 5 y 6 y 6, y a la partida, por el medio rápidamente Tommy Wheeler, Libby Reed por dentro, demostrando velocidad por dentro, también tenemos forzando al secretario, ahí está por el centro, para adelante, para adelante, va dominando la punta, abre dos cuerpos, el secretario corre segundo, tercero está moviéndose por el medio, Libby Reed, Lechstein, buscando camino afuera, después tenemos a Bayer en Mexicali, cuando van buscando los últimos 700 metros, para adelante, adelante, el secretario presionando por fuera, cuando van buscando los últimos 600 metros, para adelante, tiene la punta el secretario, lo está restando en el segundo puesto, tercero Libby Reed, después tenemos a Bayer en Mexicali, cuando vienen hacia la última curva, ya están en la reta decisiva, adelante, para adelante, afuera, el secretario retándolo, el secretario pasando por fuera, Wizard 3, trata de presentarse en el 10, en los últimos 200, el secretario tiene el comando en el segundo puesto, tenemos accionando por el medio, para adelante, afuera, se presenta Bayer en Mexicali, adelante, secretario, Bayer en Mexicali, segundo, ganó el secretario, Bayer en Mexicali, segundo, sobre, para adelante, después está llegando Wizard 3, ahí en la parte interior, el secretario, del presidente, desde el segundo puesto, se presenta Bayer en Mexicali, segundo, en el segundo puesto, se presenta Bayer en México, Gracias.